hola a todos bienvenidos a Keto en España de si se puede perder peso y hoy os voy a presentar otra receta también muy típica de aquí de España muy de mi abuela y nada así que unas manitas de cerdo en salsita de tomate para chuparse los dedos dentro vídeo bien vamos a utilizar las vamos a hacer de dos formas bien la primera va a ser con tomate entonces coger un tomate triturado ya sabéis en Keto aseguraros de que sólo lleva tomate sal y acidulante poco más no tiene que contener azúcares ni nada para eso tenemos la stevia en polvo vale el aceite de oliva que no nos falte cinco clavos un poquito de pimienta en este caso yo creo que es mejor en polvo también que en grano pero si no tenéis o os gusta más perfecto bien la cebolla lo mismo la cebolla ya sabéis que en Keto frita hay que tener cuidadito pero bueno yo he hecho una poquita vosotros también os lo dejo un poquito a vuestro a vuestro gusto y a vuestro criterio bien ajo jamón y chorizo así que nada vamos a proceder a cocinarlo bien para ello hemos introducido las manitas de cerdo en la olla con agua en la olla express en la olla express tienen que cocinar unos 40 minutos si lo hacéis en olla normal pues necesitaréis de tres a cuatro horas hasta que las manitas estén tiernas vale entonces yo primero hecha un poquito de agua y me ha introducido las manitas y si luego veis que necesitéis más agua volvéis a echar yo ya habéis visto que ya está cubierto y entonces ya echamos una cucharada más o menos de estas de sopa de sal le he hecho un poquito de pimienta en grano mejor que molida pero ahora no tengo bien yo le voy a echar tres ajitos lo mismo si os gusta mucho más y nada un par de hojitas de laurel enchufo la la olla express y la cambiará el sitio y ahora procederemos a hacer el tomate venga ya hemos echado el aceite vamos a echar la cebollita acordaros que tiene que pocharse está muy bien esto de el plato así porque ya lo tengo todo directamente preparado lo veis me ha llevado trabajo todo esto mientras se hacen las patitas en otra olla y esto pues ahora hay que esperar que se sofría un poquito vamos a darle fuego bien veis como veis es muy poquita además esto pues lo compro lo voy a compartir con mi familia así que no hay problema vamos a dejar que esto se vaya pochando cuando esté un poquito ya un poquito echaremos el ajo vale que el ajo lo que no se tiene es que quemar ya lo sabéis que si no da un gusto un poco más fuerte perdonad que se me ha olvidado también que luego hay que echarle un poquito de sal se me ha olvidado la sal vamos a echarle así ayudará también a hacerse antes la cebolla siempre se me olvida algún ingrediente bien vamos allá vamos a ver hay que darle vueltas, no se os olvide así nos va a quemar y no es cuestión bien, como veis ya empieza a estar un poquito así transparente ahora sí, podemos echar el ajito el ajito el choricito dejadme lo vamos a a esperar un poquito porque si no se nos va a quedar más durito entonces poco a poco y así ya se va friendo un poco el chorizo el ajito vamos todo pasito a paso como no tenemos prisa además estamos en cuarentena con lo cual prisa la gusta así que ahora hay que dejarlo todo un poquito sí, estaba mirando que parece que igual hacía corto de chorizo pero no el chorizo lo mismo este es de carnicero vale, aseguraros bien que cogéis un chorizo de calidad para keto no puede llevar azúcares ni almidones recordadlo, vale bien, pues seguimos vale, el ruido que oís es la olla express vale venga ahora ya que está todo ya la cebolla ha cogido el gustito del chorizo del ajito pues ya echamos el jamoncito jamoncito lo dejamos nada un poquito más echamos el clavo la pimienta el resto de las espacias ya esto recordad que lo esencial es hacerlo a fuego lento para que todo coja los sabores también es verdad que está más bueno si lo hacéis de un día para otro así que eso ahora nada vamos a esperar un poquito que se junten un poquito los sabores y echaremos ya el tomate a ver que lo voy a ir abriendo así un poquito que como el jamón ya era un resto del final del jamón estaba durito y lo que no quiero es que se quede casco ni nada de eso casco es duro es vamos que no se pueda morder bien ahora ya echamos el tomate bien lo vemos bien voy a sacar ahora dejando que remueva bien así que se junte bien y vamos a echar nada una cucharadita de café ojito ni una yo creo muy poquito para que para que el para que el tomate no nos sepa ácido normalmente normalmente las abuelas aquí echaban azúcar y echan azúcar pero la stevia es más potente así que hay que tener cuidado he dicho stevia en polvo puede ser stevia líquida puede ser cualquier estilo de stevia bien así que eso y ahora ya solo queda ponerle la tapita y que se vaya haciendo el tomate y se vayan acabando de hacer las patitas bien como podéis ver mirad la salsita que buena como ha quedado así es como tiene que quedar luego para gustos hay quien luego pues en este caso habría que sacar todos los trocicos o antes de echar los trocicos solo hacer el tomate frito y batirlo yo así esta vamos mirad que pinta más buena no sé si se verá bien pero vamos ahora voy a echar las patitas y ahora volvemos ahora vuelvo bueno ya están cocidas ya han estado sus 40 45 minutos veis mirad veis están todas blanditas y ahora vamos a echarlas a la olla vale con el tomatito venga por aquí a la ¡Suscríbete! Bien, las he sacado con una pinza porque queman y con cuidadito que se deshacen, ¿vale? Y a mí me gusta echarle siempre un poquito del caldo, pero poquito, que si no luego esto se queda muy caldoso. Acordaros que el caldo contiene colágeno, que es muy bueno para nosotras, así que nada, vamos a poner en marcha la olla y ahora lo vamos a dejar cocinar pues otro ratito. A ver, uy que quema, a ver, si lo logro cubrir, que es que se deshacen todas, entonces aquí ahora hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado. Bien, hemos removido un poquito la olla, pues eso, con movimientos así, no sé si se ve, porque, oye, la cuestión es que no se nos rompan las patitas, si no, no tiene gracia. Y nada, si dejarlo también lo mismo, lo podéis dejar 10 minutitos, 20, más o menos lo que os dé, no, tampoco se os vaya a quemar todo el sofrito, pero dependiendo de la olla lo podéis dejar también lo que necesitéis. Y ya os he dicho antes, lo ideal es tener esta receta, hacerla de un día para otro, para que todo coja sus jugos y poco más. Así que ahora ya lo dejo, lo voy a dejar que se haga, vamos a tapar la ollita y lo voy a dejar, pues eso, un ratito, dándole movimientos a la olla, sobre todo para que no se nos pegue y ya enseguida a servir. Y voilà, ya está hecho, mirad que pinta más buena tiene. Nada, he cocinado un poquito de brócoli, ya sabéis que es uno de nuestros, oye, brócoli, perdón, coliflor, es uno de nuestros productos estrella, así que nada, a comer, que aproveche. ¡Suscríbete al canal!